Número 10. Coyolobo. Los coyotes y los lobos orientales solo se separaron como especies hace 150.000 a 300.000 años, y por ende, los dos son capaces de reproducirse sin problemas y procrear. Los coyolobos resultantes comparten muchas características de comportamiento, y tienen un tamaño entre el coyote y el lobo. Los coyolobos poseen características de las dos especies, cazan en jaurías y atacan con la misma ferocidad que un lobo. Mientras que el aspecto del coyote les permite entrar sin miedo a zonas urbanas de humanos. Número 9. Cebroide. Un cebroide es un animal híbrido obtenido del cruce entre una cebra y cualquier otro equido, ya sea un burro o caballo. El cebroide es un animal rebelde muy difícil de domesticar y más agresivo que un caballo. Físicamente tienen rayas como las cebras pero menos abundantes o más finas y difusas, pero con el cuerpo parecido a un asno o caballo. Los cebroides son uno de los animales híbridos más conocidos debido a su influencia en zoológicos y por su mención por parte de Charles Darwin. Número 8. Coidog. El coidog es un híbrido del género canino entre un coyote y una perra doméstica, el resultado es un canino con características tanto de coyote como de perro. Este híbrido es perfectamente capaz de producir individuos fértiles. El coidog es un animal sociable y poco agresivo, esto se cree por el porcentaje de ADN de perro que posee. Número 7. Gato bengalí. Es un híbrido resultado del cruce entre un gato doméstico y un gato leopardo. Es de origen estadounidense, donde en 1963 se cruzó, con intervención humana, un gato doméstico y una gata leopardo o bengala, que dio resultado al gato bengalí. Es un gato grande de hasta 10 kilogramos de peso, su estructura es musculosa y robusta. Además de poseer un manto a tígrado característico, los gatos bengalíes han heredado un gusto por la natación por parte del gato leopardo, teniendo cualidades de pescador y nadador. Número 6. Oso grolar. También llamados osos pitzli, la mayoría de los osos grolares viven en zoológicos, aunque han habido algunos avistamientos confirmados en estado salvaje de cruces naturales entre osos pardos y osos polares. Se cree que se generó este cruce debido a un cambio climático o a la inevitable convivencia de los territorios de las especies. Número 5. Balfín. El balfín es producto del cruce entre una falsa orca macho y un delfín nariz de botella hembra. El balfín tiene el tamaño, color y forma intermedia de sus progenitores, además de tener 66 dientes afilados que son el intermedio entre las dos especies. Normalmente los híbridos entre especies son estériles pero el balfín no lo es, aún así es un híbrido muy raro de ver. Número 4. Tigón. El tigón es un híbrido resultado del cruce entre un tigre macho y una leona. Los tigones no son tan frecuentes como los híbridos inversos, llamados ligres. Su aspecto es similar a de sus progenitores, como leones con rayas de tigres. Crecen menos que las especies de su origen, debido a que heredan, de la leona, genes inhibidores de crecimiento, pero no presentan ningún tipo de enanismo. De todas formas llegan a pesar 180 kilos. Los tigones son estériles. Número 3. Hagleón. El hagleón es el resultado del cruce entre un jaguar y una leona. Son híbridos muy raros, ya que los únicos que se conocen se hallan en el Santuario de Vida Salvaje Bear Creek en Canadá. Físicamente son idénticos a los jaguares pero con el tamaño de un león, y también pueden tener melanismo. Número 2. Ligre. El ligre es el resultado del cruce entre un león y una tigresa. Su aspecto es el de un gigantesco león con rayas de tigre difusas, y en algunas ocasiones melena corta. Es el felino más grande del mundo ya que llega a medir 4 metros de largo y pesar media tonelada. Su tamaño se explica porque el gen inhibidor del crecimiento se transmite por vía materna en los leones y paterna en los tigres, por lo que el ligre no hereda ningún gen de este tipo y crece durante toda su vida. Número 1. Leopón. El leopón es un híbrido resultado del cruce entre un leopardo macho y una leona. Estos hermosos animales solo han llegado a nacer en cautividad, actualmente no hay ninguno con vida ya que los últimos cruces sucedieron a finales de 1900. Tienen la cabeza muy parecida a la de un león con melena y el resto de su cuerpo como el de un leopardo con manchas difusas. Generalmente los híbridos producto de este cruce no llegaban a la adultez y eran estériles. Tienen la cabeza muy parecida a la de un leopardo con los híbridos toda el rostro. Tienen la cabeza muy parecida a la de un leopardo con el leopardo con el leopardo. El leopardo con los híbridos di un leopardo con la medalla. Estos hermosos animales solo han llegado a la de un leopardo con la medalla. Gracias por ver el video.